Cuyuntitán es un lugar de celebración. Deliciosa comida y un ambiente cálido hace que los visitantes se sientan bienvenidos, para que también logren apreciar los productos artesanales producidos localmente. Y si creyeron que esta era la atracción principal de la noche, es porque no habían visto el desfile de Los Enmascarados. Muchos jóvenes acá que tienen talento, que tienen creatividad, vinieron y comenzaron esta idea ya de hace mucho tiempo. Nosotros como alcaldía lo que hemos hecho es tratar de apoyarlos a ellos, para que ellos tengan el recurso y puedan desarrollar todas esas cualidades que ellos tienen. Es un show espectacular el que ellos dan. Venimos de Ilopango y decidimos venir porque no conocíamos el lugar y nos llamó la atención. A mis hijos les ha gustado bastante y la seguridad más que todo, que podemos andar tranquilos. Muy divertido, de miedo nada, pero muy divertido. Fue algo diferente, tenía años de no ver una escena así, pero estuvo muy bonito. En este pueblo se celebra bien bonito. Jóvenes y niños de Cuyultitán, de los diferentes barrios y colonias, se preparan con meses de anticipación y hacen sus propios disfraces para participar en el show de Los Enmascarados y competir por el premio al mejor atuendo. Tengo aproximadamente seis años de salir ya en esta bonita tradición. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Bueno, digamos, salir cosas buenas, no dar malos pasos. Esto es como una tradición del pueblo, bonito. Aunque a simple vista esto parece ser un evento de terror, en realidad es el esfuerzo de todos estos jóvenes creativos que hacen todo lo posible por atraer el turismo a su municipio. Con imágenes de Edwin Linares para Noticias Cuatro Visión, Samali, Dinarte.